Mira, pues aquí si que te tiro un TP ¿Por qué? Porque tengo ulti Y con la ulti La verdad que si que te tiro un TP muy rico Con la ulti si que te tiro un TP muy rico No a nivel 3 Que soy un costrón Hola, top gap